Blue Report. El mundo desde México. Esta, queridos y queridos, es la Jarenca Sur a través de Blue Report. Y bueno, pues se ha recibido con algo de alegría, podría decirse, el anuncio que hizo el presidente Barack Obama de entregar a México algo de casi 143 millones de dólares para nuestra frontera sur. Y en algunos círculos se ha tomado como, bueno, pues quiere decir que a la administración Obama, pues le parece que nuestra estrategia de seguridad es buena. Y bueno, aquí hay que matizar las cosas y vamos a ponerlo juntos sobre las CIS. En primer lugar, ese dinero es para la materia migratoria. Es adicional a los mil millones de dólares que nos dieron para poder controlar los flujos en nuestra frontera sur, particularmente en el asunto de los niños. El asunto de los niños que llegan a los Estados Unidos sin papeles es un asunto que hoy ocupa quizás la posibilidad más importante en la agenda binacional entre México y los Estados Unidos porque son millones los niños que llegan allá sin papeles y esto provoca un conflicto de carácter legal porque son niños y tienen ciertos derechos y no hay papás con ellos, no hay adultos con ellos. De tal manera que ese dinero es para tener mayor control en nuestra frontera sur y para ayudar a países centroamericanos que es desde donde viene el grueso de los niños. Otro asunto es el asunto de la seguridad y el asunto de la Iniciativa Mérida. Y sí, la realidad es que ahí recortaron casi a la mitad los recursos de la Iniciativa Mérida, también del Plan Colombia, pero de la Iniciativa Mérida que está destinado específicamente para la lucha en contra del narcotráfico. En esta ocasión, pues, la interpretación puede ser variopinta, entre otras, quizás la desconfianza de los Estados Unidos hacia la estrategia en materia de seguridad que está siguiendo la administración actual del gobierno mexicano. ¿Ustedes qué piensan? Danica Azul, para Blue Report, Ciro de Constancia.